En donde por causas desconocidas, en primer lugar se priva de la vida Juan Carlos Cajón Piedra, de 41 años de edad, con domicilio localizado en la colonia Lucio Cabañas, aquí en Durango, presentando como causa de muerte asfixia por ahorcamiento. Los hechos ocurren a las 0 horas con 45 minutos del presente día, cuando fuera encontrado por uno de sus familiares ya sin vida, esto al interior de la habitación de su domicilio, atado de un extremo de su cuello un cinto y el otro extremo la perilla de la puerta, por lo que de inmediato le brindan los primeros auxilios, no siendo esto posible porque ya se encontraba sin vida.